En la ciudad de Estelí, un carro con placas de Managua tomó fuego al colisionar con un taxi. El incendio del vehículo no dejó personas lastimadas. Detalles con Juan Francisco Dávila. Envuelto en llamas, quedó un carro color blanco con placa de Managua, tras que su conductor, identificado como Carinton José Mejía, de 35 años de edad, supuestamente perdiera el control de su vehículo e impactara contra un taxi, en el cual viajaban a bordo varios pasajeros en sentido contrario de norte a sur. Miembros de la Dirección General de Bomberos controlaron el fuego. Se estaba combustionando un vehículo color blanco, placa 190, 377. Según las versiones, pues esto fue una colisión que se veía en el lugar. Solo le salió lesionado a una persona, el conductor de este vehículo, y se quemó la acuerza, que sería la parte de adelante del vehículo, como se conoce normalmente la parte de la capota y parte de lo que es el motor. Las pérdidas andan valoradas alrededor de unos 2.000 dólares, un poco más. Las causas, como te digo, fue que al momento de hacer la colisión de frente, con un taxi hubo derrame de combustible, lo que cayó sobre el motor caliente y provocara la combustión de este espontáneamente. El hecho en el cual milagrosamente solo hubo daños materiales en el vehículo que tomó fuego y en el taxi que fue colisionado, se registró en horas de la madrugada de este viernes sobre la carretera panamericana frente a la base militar El Kiabú de la ciudad de Estelín. Con la colaboración de Bismarck Avellán, Juan Francisco Dávila, Acción 10.